en la zona oriental, nosotros le solicitamos al licenciado Danilo Medina que Máximo Suárez sea nombrado aquí como fiscal de la provincia por el objetivo que viene haciendo un trabajo con todos los sectores y con todas las organizaciones populares que conocen los problemas de cada comunidad y por eso mismo nosotros le solicitamos que él sea fiscal de la provincia porque el asunto de que él apide ser fiscal de la provincia no hay que superterlo y nosotros le solicitamos que sea fiscal de la provincia porque viene haciendo un trabajo en combinación con todas las organizaciones populares y las organizaciones populares de cada sector conocen las necesidades de cada sector y hacen las cosas como deben de ser y por eso aquí están todas estas organizaciones populares de la zona oriental y de la provincia por eso nosotros le solicitamos que Máximo Suárez sea fiscal de la provincia de Santo Domingo y la fiscal que está ahí, que no sabe lo que está haciendo, que la manden a Santiago ¡Ensa departmental! Eusseloz s meinstyo, de la unión de organizaciones populares de la zona oriental Eusseloz, el presidente de Greenwood. Cállate... digital... CLI-Cállate...